Y la única forma de enfrentar la mentira y la desinformación es con el imperio de la verdad. Ellos incluso han hecho de la transparencia una bandera, pero jamás la practican. Desde que Contracorriente reveló hace una semana los millonarios aportes que recibe el IDL por cooperación internacional, ninguno de sus directivos se ha atrevido a dar algún tipo de explicación. Un minuto tendrás. El manejo financiero y económico de las ONGs debería ser transparentado. Revisamos algunos de los proyectos que el IDL viene ejecutando y lo que encontramos fue realmente alarmante. Montos elevadísimos por costos administrativos difíciles de fiscalizar. Por ejemplo, asistencia técnica 410 mil dólares, desplazamientos 5 mil dólares, otros 140 mil dólares, que en total hacen una suma de más de medio millón de dólares solo en este proyecto. Pedimos formalmente una entrevista con el director de esta institución, Glatzer Tuesta, o algún vocero que pudiera explicarnos en qué utilizaron los casi 25 millones de dólares recibidos en los últimos 15 años. Vamos a llamar al doctor Carlos Rivera Paz, una de las cabezas del IDL, a ver si nos da alguna respuesta sobre el tema del financiamiento que reciben de organizaciones extranjeras, pero de momento no nos quiere atender. Una conducta silente que solo aviva la curiosidad y la sospecha que nos llevaron a iniciar esta investigación. Y la pregunta, ¿qué tanto esconde el IDL? La constitución de un sistema de organizaciones no gubernamentales es una criollada mundial con la cual se elude lo que tienen que hacer las empresas, las instituciones formales, los partidos políticos, etcétera, que es ser la transparencia. Ellos incluso han hecho de la transparencia una bandera, pero jamás la practican. Pero jamás la practican. Decidimos entonces escarbar en los proyectos presentados por el IDL a sus cooperantes extranjeros. Y lo que encontramos fueron títulos vagos con objetivos difíciles de definir, pero con una característica común, grandes sumas de dinero para su ejecución. Ellos nunca dicen cuánto reciben, cómo se gastan la plata. Dicen que solamente ellos le dan cuenta a sus cooperantes. Justamente los hacen así para que no los puedan fiscalizar y para que además ellos puedan gastar la plata sin tener que rendir cuenta de la misma. Cooperantes tan polémicos como la Open Society del especulador bursátil George Soros, magnate estadounidense del que ya hablamos la semana pasada y que ha sido en los últimos años el principal mecenas del IDL. Pero, ¿a cambio de qué? Hay una presión de las ONGs para que incluyan agendas que ellos están imponiendo. Como tienen una gran presencia en medios, a través de los medios arrinconan a los funcionarios públicos para que acepten la agenda que ellos imponen. Dicha imposición se traduce, por ejemplo, en proyectos de apoyo a las comunidades de refugiados venezolanos en la región fronteriza. Un tema en pleno auge para atraer cooperación internacional entre las ONGs peruanas. IDL lleva años recibiendo dinero extranjero para atender esta clase de conflictos de carácter cultural, territorial y medioambiental. Pero no actúa sola. Una de sus aliadas para este fin es nada menos que la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP. Ni les conocemos si hablamos de Orpio o AIDESEP. Estas dos entidades reciben millonarias de dinero a espaldas de los pueblos que manejan. Averigüen qué obras ha hecho aquí AIDESEP o Orpio. ¿Qué obras tenemos de ellos? ¿Quién? ¡No hay nada! Algunos de los proyectos por los que el IDL ha recibido fuertes sumas de dinero del extranjero en los últimos años incluyen justamente labores conjuntas con la cuestionada y sancionada AIDESEP como conversatorios y programas radiales para las comunidades amazónicas. De esto, IDL reporteros no ha escrito una sola letra, como tampoco investigó ni publicó nada sobre la obscena corrupción en los 17 meses del gobierno de Pedro Castillo. Una ONG que recibe fondos, se entiende que tiene que tener un comportamiento púlcuro. Y es que no se trata de hechos recientes. AIDESEP ha sido sancionada reiteradas veces y desde hace años por la APSI. Aunque estas sanciones, debido a las limitadas facultades que posee este organismo adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, no pasan de simples multas económicas. Somos sanciones, evidentemente, de naturaleza administrativa. Porque si a través de sus actividades de control y fiscalización descubrieran hechos que ya pueden tener connotaciones de contenido penal bajo responsabilidad, están obligados a denunciar los hechos ante el Ministerio Público. Frente a los ataques del fascismo de la ultraderecha y sus íntimos aliados en los círculos del poder. Cuyas armas y herramientas principales son la violencia y la mentira. Violencia y mentira caminan juntas. Y su objetivo es erosionar la democracia desde dentro para eventualmente conquistarla. Y por eso atacan al periodismo libre y al periodismo de investigación. Porque solo si logran silenciarlo, podrán lograr el imperio de la mentira. Con estas palabras, el periodista Gustavo Gorriti, rostro mediático del Instituto de Defensa Legal, IDL, se dirige a una portátil que lo aclama cual candidato en medio de una campaña política. Lo que tiene que hacer el Congreso es sacar una ley, probablemente sin efecto retroactivo, para que no diga nada, y que esa ley permita que el Estado fiscalice los dineros. Porque si esos dineros van para el narcotráfico o para la trata de personas, etc., no lo sabemos. En aras de consolidar y fortalecer la transparencia en el ejercicio de la función pública y privada, siempre y cuando evidentemente no afecte el derecho a la privacidad, el manejo financiero y económico de las ONGs debería ser transparentado y publicitado en algunos medios de comunicación, como se publicitan los estados financieros, por ejemplo, de los bancos, para poder tomar decisiones sobre el particular. Definitivamente, no solo son los millones recibidos de la cooperación internacional. Hay otros temas de los que Gustavo Gorriti, Carlos Rivera o Gladzer Tuesta, la hoy santísima trinidad del IDL, prefieren no declarar. Estamos viviendo una nueva oligarquía. La estructura del Estado en América Latina ha perdido totalmente su solidez y es por eso que ahora vemos que hay una suerte de uniformización de la agenda política. Los temas LGTB, los temas ambientales, etc., todos tienen un mismo patrón. Que pueden ser buenos o malos, pero todos tienen un mismo patrón y son manejados monopólicamente por estas organizaciones. Por la libertad de información, esperemos que la fiscalización de esta clase de ingresos sea más exhaustiva y rigurosa con quienes pretendan mantenerse entre las sombras, arropados por el silencio y en una supuesta superioridad moral para hablar de transparencia y rendición de cuentas. Y la única forma de enfrentar la mentira y la desinformación es con el imperio de la verdad.